Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Evidentemente la triste situación en Nicaragua en la que estamos de acuerdo es necesaria la liberación de los presos políticos en estos momentos y hemos recordado el encuentro que tuve con una de las esposas de los presos políticos detenidos en Nicaragua y también la situación en Venezuela y en general en toda la región. También hemos puesto un acento especial en América Central, una región dentro de América Latina que consideramos que no tiene la atención, el apoyo y la ayuda necesaria. Muy recientemente he nombrado un embajador en misión especial en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Consejo de Ministros ha propuesto a mí y ya lo ha nombrado, precisamente para ocuparse de América Central y es algo en el que vamos a trabajar también conjuntamente por esa región. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!